... Bueno, la verdad es que hoy es uno de esos días importantes en un medio de comunicación, el tener las cosas claras y contarlas. Luis Herrero, muy buenos días. Muy buenos días. José Belmonte, bienvenida. Hola, buenos días. No recuerdo un día tan importante ni tan grave en la política española en los últimos 40 años. Puede que más, puede que más, porque al final de la dictadura pues nadie dudaba que España continuaría. Había que ver qué régimen tenía. Pero la destrucción de España, la balkanización, el llevar al gobierno a los golpistas antiespañoles, esto sí que no ha pasado nunca, ni siquiera dentro de la guerra civil. Estoy de acuerdo. Hay muchas cosas que no han pasado nunca. Hoy estamos asistiendo a cosas que no tienen precedentes. Estamos por primera vez ante la posibilidad de que triunfe una opción de censura, porque hasta ahora ninguna vez que se han presentado tenía ninguna posibilidad enigmática de prosperar, eran jugadas políticas de estrategia, de imagen, de marketing, etc. Esta vez, sin embargo, las cosas van de otra manera. Y además, para configurar una solución al problema que objetivamente es peor que el problema. Lo cual todavía es mucho más kafkiano, porque tú dices, bueno, tengo un problema, pero tengo una solución. Y presento una solución. Bueno, pues la gente puede decir, hombre, pues mira, si me resoluciones el problema, muy bien. Ahora, lo que propone Pedro Sánchez es empeorar la situación de manera ostensible. Primero, porque no tiene ninguna capacidad, con los 84 escaños que tiene, de garantizar esa estabilidad que él promete. Bueno, primero desestabiliza y luego a ver si lo estabiliza. Bueno, pues es que eso es un cuento chino. Y luego hay una cosa, Federico, que me tiene cabreado desde hace cuatro días, y que aunque solo sea por terapia personal, tengo que... Y así me ahorró el psiquiatra. Vamos a ver, ¿por qué diablos Pedro Sánchez cree que la única solución democrática a un problema ético es hacerle al presidente? Es decir, es un problema ético y yo estoy obligado a presentar una moción de cesura, porque esto no puede ser. Y por lo tanto pido que incondicionalmente todo el mundo me apoye. Y no voy a negociar. Pero ¿sabes por qué? Porque es que a lo mejor los españoles no opinan lo mismo. Entonces no les va a consultar. Pero bueno, eso es una concepción de la política absolutamente la que él tiene. Bueno, a ver, Rosa, ¿tú cómo lo ves? Yo veo que estamos aquí, bueno, no nosotros, sino el PP y el PSOE encomendándose al PNV como quien se encomienda a la Virgen. Que válgame Dios. Y esto es como aquel obispo que decía, saquenla, saquenla, pero yo creo que no está para llover. Sí, pues sí. Y que como tú repites continuamente, ya es evidente decir que estemos a expresa de cinco diputados del PNV de 290.000 votos. Y de un partido enemigo de España desde su federación. Pero sí, eso sí que ha sucedido otras muchas veces. Ahí sí que no podemos decir que no hay precedentes. No, no, claro que no. No, pero que decidan los golpistas catalanes y los separatistas vascos, que decidan el gobierno de España. Pero y los cambios de opinión, o sea, hace dos semanas estábamos hablando de Pedro Sánchez como garante de la unidad de España que quería reformar el Código Penal, el delito de rebelión, ya está con el PDCAT y arrimándose al PDCAT. Claro, la reforma es liquidarla. Para hacer justamente lo contrario. Y el PNV después de haber sido confitado en oro por el PP, que se ha dejado, es decir, el PP se ha dejado sacar el CSAI, ahora se van con el otro que estaba, que era contrario a los presupuestos. Déjame, de todas maneras, que te diga una cosa, porque te he venido oyendo y hay algo que estás diciendo y que no cabe en la legalidad. Tú dices, la posibilidad de que este señor se vaya y ponga a Soraya, para que Soraya convoque. Vamos a ver, él no puede decidir a su instituto. No, no, él se queda en funciones como Suárez. Lo que pasa es que en la práctica se supone... Vamos. ¿Quién? ¿Quién? ¿Pero quién voy a Soraya? Tiene que ir a una sesión de investidura para que tenga la capacidad de disolver. Un presidente tiene que ser presidente con todos los pronunciamientos. Y para eso hace falta una moción de investidura. Lo que pasa es que hay, como estamos ante una serie de trampantojos psicológicos de imagen, si él dice que se va, hombre, es difícil que prospere la moción. No digo imposible. Decae, decae, decae. Entonces, claro, en ese momento se abre una cosa. Y hay una posibilidad, que es que Mariano diga, bueno, y además yo dejo la política y entonces Soraya va a preparar la elección. Hombre, es el caso de Suárez y Carlos Oteville. No, no, pero me refiero a que lo diga, aunque él nominalmente esté ahí, sino, bueno, pero que para que sea la candidata de las elecciones generales, que casi con toda seguridad iríamos a ello. Pero no, vamos a ver, Fede, si el límite... Sí. Ayer me contaba una persona, una que no voy a decir quién, pero es una de las que están en la cocina de todos estos guisos, una teoría que me hacía gracia, porque yo creo que define bastante bien lo que es Rajoy psicológicamente. Vamos a ver. Si él se ve apuradísimo, y yo creo que se va a poder ver apuradísimo, porque esto tiene mala pinta, tiene una posibilidad, que es límite. Si él límite, decae la moción de censura. Se acabó la moción de censura, no hay que votar la moción de censura, todo el mundo a su casa. Y él se convierte en presidente del gobierno en funciones. A partir de ahí, el rey tiene que llamar a todos los portavoces de todos los grupos parlamentarios, evacuar consultas, proponer un candidato... ¿Qué pasó en 2016? Eso es. Y recuerda que en 2016 él fue presidente de funciones un año. Claro. Es que él ya tiene esa experiencia. Bueno, y la disfrutó. Y claro, y entonces él dice, ah, bueno, pues yo... Pero te recuerdo una cosa, hay cuatro juicios pendientes de Gürtel. Sí, pero ninguno, pero ninguno está con la sentencia madura. Es decir, hasta dentro de año y medio no se espera la próxima. Uy, ya verás, como haya un depredado, ya verás como empiezan a acelerar los plazos. Bueno, yo te digo que a corto plazo no hay ningún alcaer. Bueno, en todo caso, está en manos de él. Es decir, si él... Que es una manera de irse. Aunque sea para... Es una manera de irse y no facilitar el gobierno de Pedro Sánchez. Exactamente. Es decir, tú tienes que pensar en España y pensar que si prefieres un gobierno de Ciudadanos, porque está cantado un gobierno de Ciudadanos según la encuesta, o uno de Pedro Sánchez mañana. Bueno, no me hagas elegir porque él elegiría lo peor para que nos acordemos de él. Pero en todo caso es que además tiene un futuro muy complicado. Y un gobierno de Frente Popular separatista lo manda a la cárcel sí o sí. No sé cómo, pero hombre, algo conozco de la historia del comunismo. Conozco el separatismo catalán. Sin la menor duda lo mandan a Estremera. O sea, pero sin duda. Y entonces, bueno, aunque solo sea por precaución. Pero claro, aquí el PSOE es el que tiene hoy el papel, decía antes Ketty, de policía bueno, policía mal. Sí, y comienza Federico a esta hora de la mañana, a las 8 y 49 minutos, a calentarse el ambiente en el Congreso de los Diputados y comienza, como me comentabas, a primera hora de la mañana, las declaraciones en los pasillos y en los alrededores del hemicípulo. Claro, que es donde se va a vivir la moción de verdad. Que también es muy interesante. Y acaba de hacer unas declaraciones Jorge Fernández Díaz, que no sé yo muy bien cómo se tiene que interpretar. Ketty Garat ha estado pendiente de ellas. Ketty, muy buenos días. ¿Qué tal, bueno? Buenos días, de nuevo. Ha vuelto y cuidado. ¿A qué tiene que estarla en corto ese? Ketty Garat, si lo mejor que tienes a 10 minutos de las 9. No, no, no. No hagas caso. Te equivocas, Luis Herrero, te equivocas porque no has escuchado a Jorge Fernández Díaz, porque le preguntan por la dimisión de Mariano Rajoy y esta es su respuesta. ¿Usted sería partidario de que dimitiera el presidente Rajoy antes de que Pedro Sánchez salga investido? A mí este cada día tiene su fan y cada cosa en su momento, ¿no? El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, sabe muy bien lo que tiene que hacer, ¿no? Y estoy seguro que, por supuesto, va a dar la cara como lo ha dado en todo momento. Es amigo personal de Mariano Rajoy y está diciendo que va a dar la cara y que cada día tiene su haza. Este es un golpe, Luis, porque reconoce que no esperabas que este saliera. Yo pensaba que iba a decir, y el presidente del gobierno será el presidente del gobierno. ¿Vosotros deducís de esas declaraciones? No, no, yo deduzco que no está claro. Que para que este no se reafirme berroqueñamente en la inmovilidad de Mariano, debe haber alguna falla en la grieta, debe haber alguna grieta en la peña. Hay que ver el argumentario, porque ayer cuando se les preguntaba a todos los miembros del Partido Popular por esa dimisión que estaba en el ambiente, todos lo descartaban tajantemente. El primero que no lo ha hecho hoy es el primero del Partido Popular que habla y es el exministro, amigo personal de Mariano Rajoy y Jorge Fernández Díaz. Pero en cualquier caso, ha hablado también, le acaban de preguntar a José Luis Ábalos, por el estado de ánimo, está esperanzado, dice el secretario de la República. Hasta que no se resuelva el debate no hay nada definitivo. Lo que les digo es que nosotros venimos con la esperanza y con la satisfacción del deber cumplido y de haber ejercido nuestra responsabilidad. Y esto es lo importante. Lo que depende de uno es lo que uno tiene que hacer. Lo que depende de los demás es cuestión de los demás. ¿Va a haber guiños y gestos a los nacionalistas? No, un guiño al valor de la democracia en la Cámara. Ese es el guiño que tenemos que hacer. Pues a las declaraciones hasta ahora. Oye, Ketty, ¿no se le caía la cara de vergüenza cuando hablaba del guiño a la democracia impidiendo que los ciudadanos votemos en esta crisis? O sea, es que realmente hay que echarle mucha cara, ¿eh? No paraba de mirar el teléfono móvil, Federico. Bueno, esa es la democracia que entienden. A ver qué dice el jefe. Es que el Parlamento de la representación de los ciudadanos es evidente, pero esta es una situación excepcional y le están quitando al ciudadano como al teleespectador el mando a distancia. Exactamente. Es que es el voto. Claro. Acaba de llegar Soraya Sán de Santa María al Congreso de los Diputados. Le han preguntado también a la vicepresidenta del Gobierno por la dimisión de Mariano Rajoy. No tenemos de momento ese sonido, pero la vicepresidenta ha dicho que ni hoy ni mañana va a dimitir Mariano Rajoy, por si puede añadir algo más a lo que decía Jorge Hernández. Bueno, también, oye, vamos a ver lo que pasa en el discurso, pero si mañana no dimite, tenemos presidente socialista. Sabes que ayer Maruenda defendió la tesis de pasar a la oposición y luego matar al PSOE, porque usó este término, aniquilar al PSOE. Yo no estoy todavía a esta hora seguro de que vaya a triunfar la opción de censura, de usar el único, pero déjame que lo diga. No, no, sí, depende de Mariano. La incertidumbre es la esencia de lo que está pasando ahora. No, depende del PNV, de G.T. de G.T. No, no, del PNV, vamos, eso, yo por eso estoy más seguro. Lo mejor del PNV, el cuajo que dice, vamos a esperar el discurso, es como si fuera alguien con hablar en Gettysburg. La prueba más evidente es que esta tarde se reúne el Euskadi Buruachar, que es el que se supone que tiene que tomar una decisión después de haber escuchado a Pedro Sánchez. Esto es lo que decía Pemán del Consejo Nacional del Movimiento, que se reúne una vez al año para escuchar al aconsexado. No, no, por favor, pues no seas tan aventurado, porque lo que sí que te cuentan las personas que lo saben es que hay un carajarín tan en el PNV de un padre muy señor mío, ¿eh? Pero ahora es la verdad, el que manda, manda como de costumbre. ¿Y quién manda? Urcullo. ¿Manda Urcullo por encima de Artuzar? Pues sí, Urcullo, Urcullo. Pues claro, pero siempre hay un machote que es el que manda y ya está, como en todos los partidos y partidas. Bueno, Mariano Alonso. ¿Qué tal, Federico? Buenos días. Bueno, los que tienen en la mano el futuro, pero han perdido por completo el presente al votar los presupuestos, son los de Albert Rivera, los más queridos por los españoles, pero como los españoles no se nos deje votar, se van a quedar pues en una bonita ilusión. ¿Qué dice ahora el Partido Naranja? Bueno, el Partido Naranja lo que va a insistir mucho es que España está en manos de un partido, el PNV, al que ha votado un porcentaje irrisorio de todos los españoles. Es el argumentario fundamental que está circulando y naturalmente insistirán en su idea, Federico, de la moción instrumental con un candidato, algo que podría, bueno, fructificar la semana que viene, siempre que fracase mañana la moción de Pedro Sánchez. Un candidato independiente que convocase elecciones. Pero si te parece, Federico, tenemos, nada, unas declaraciones muy breves, muy breves del portavoz parlamentario, Juan Carlos Girauta, justo hace unos minutos al entrar en el Pleno. Señor Girauta, perdone, buenos días. ¿Optimistas? ¿Algún feeling? No, muy pesimista. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que Girauta lo ha dejado claro. Ayer ya te he contado, Federico, que el convencimiento en el círculo más íntimo de Álvaro Rivera es que la moción va a salir adelante porque Pedro Sánchez ha atado ya el apoyo de los nacionalistas vascos. Yo no estoy en el círculo íntimo de Álvaro Rivera y lo veo más claro que la luz del sol. Otra cosa es que Mariano antes consiga que decaiga el festival. Pues yo no lo veo claro. Bueno, no, no, ya, has expresado tu postura. A ver, Eduardo Inda, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que el presidente Rajoy dimitirá. Esa es mi impresión. Y no voy a decir mi convicción, pero está entre la impresión y la convicción. Y desde luego es lo que le ha pedido el Partido Nacionalista Vasco al señor Rajoy. Y eso se le ha trasladado en la tarde de ayer porque el PNV, las bases del PNV, pues no están por la labor de salvar a Rajoy. Y sin embargo, si Rajoy dimite, pues tendrían la excusa para poder sacar adelante esa abstención. Bueno, no, sobre todo es que ya daría igual la abstención. Pero el problema es que no quieren ser los que sostengan a un presidente como Rajoy. Y sobre todo, pero la pregunta que hay que hacer del PNV es, en mi opinión, ¿eh? Vale, de acuerdo, yo dimito. Pero tú apoyas al candidato que yo propongo después en la investidura, Ortuzar. Porque claro... No, pero no, eso es solo para elecciones. Pero vamos a ver, si dimite, Mariano, Rajoy, hay que nombrar a un presidente... Si me disculpáis, es que Mariano Alonso tiene ahora mismo en directo a Albert Rivera, si le creéis... Ah, sí, sí. Hablando en directo, lo escuchamos. A que los que estamos de acuerdo, que somos la mayoría de españoles, no seamos capaces, en este caso del bipartidismo, de ponerse de acuerdo. Por lo tanto, es terrible lo que hoy vemos. Vamos, el 0,7% de los votos nacionalistas vascos van a decidir el futuro de nuestro país. Yo prefiero que lo decidan los españoles en las urnas. Muchas gracias. Debería dimitir Rajoy que saliera a la investidura. Ya no contesta la pregunta de si debería dimitir Rajoy, se mete para el pleno, pero... Bueno, es que es la única manera de que haya elecciones, y que haya en el futuro elecciones, es que dimita Rajoy, o sea, es que no hay otra alternativa. Sí, ese dato del 0,07 es el que hemos escuchado por primera vez en Boca de Rivera, y seguro que lo vamos a escuchar mucho. Que es el de la caridad. Federico, está hablando en directo Martínez Maillo, si te parece, perdona. Hoy, 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 no me lo puedo perder. Sí, sí. Nada, no le hemos pillado porque no se ha parado en la puerta. Nos perdemos la... La locura es absoluta. ¿Llega Pedro Sánchez en estos momentos al pleno o lo escuchamos en directo, Federico? Tampoco, tampoco ha hablado, pero bueno, es lo que está pasando... Nada, no me digas que tenemos en directo a alguien más porque nos vamos a llevar un disgusto. No, es que ha sido, era el protagonista, era el proponente de la emoción. Déjame que Miriam Muro nos cuente cómo está... Sí, aquí la tengo. ...en la tribu Tinaja, cómo está el panorama, porque pasa como en la tribu Naranja. Que es que, claro, como no depende de lo que pase mañana, ellos tendrán posibilidad de hacer algo pasado. Incluso de volver a ser ministros. Miriam, muy buenos días. Buenos días, Federico. Y ayer, ya por si acaso, antes de saber nada por la mañana, ya lo iban pidiendo. Un gobierno de coalición decía Pablo Iglesias. Hoy se ha levantado el líder de Podemos, Federico, filosófico. Ya ha puesto un tuit en el que dice que cada uno de nosotros solo será justo en la medida en que haga lo que le corresponde, citando nada más y nada menos, que a Sócrates. Hoy nos dicen desde el Partido Morado que saben, porque tienen información, que el PNV mañana va a votar. Que sí, veremos a ver qué dice Pablo Iglesias durante la mañana. Bueno, pues yo creo que es el momento de mandarnos para todos nosotros Colacel. Hoy nos lo quedamos. Colacel para nosotros. Porque nos va a hacer falta todo el día con esta sesión. Lo que más falta va a hacer es al señor Rajoy. El ácido hialurónico, el hidrolizado, los antioxidantes necesarios para evitar el envejecimiento en Parafarmacia Mundo Natural, como siempre, Federico. Exactamente. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, todavía no nos han robado la soberanía nacional, pero están en ello. Y en general hay mucho largo en suelto. Exactamente. Securitas. Securitas nos otorgan, como a esos dos millones y medio de clientes que ya tienen, confianza y seguridad con esa demostración gratuita que se solicita en el teléfono. 900-130-900. 900-130-900. Querida Elia, muy buenos días. Buenos días. A ver qué tenemos en el Corpus. Hoy es el Corpus. Hoy es el Corpus. Hoy es el Corpus cuatro, jueves. Tres días, ahí es el año que reluce más que el sol. Jueves santo, Corpus Christi y el día de la ascensión. Sí, señor. Pues nada. Hoy, qué gran fecha. ¿Has visto? Era cuando los que hacían, después de hacer la primera comunión, cuando ya salías, por delante. Sí, sí. De la sagrada forma. Sí, sí, te ponías tras el vestido y esas cosas. Estaba muy bien. Muy bonito. Qué almojábanas nos comíamos ese día. Fíjate, eran otros tiempos. Acabamos enfermos, sí, señor. Claro, claro. Y con eso tan contentos. Hombre. El ronqueo. No es roncar, es lo del atún. ¿Te acuerdas? Ah, sí. El despiece artesanal del atún. Sí, sí, sí. Pues lo hacemos ahí en vivo y en directo. Tienen que consultar los centros, las fechas y los horarios en la web de Hipercor y del supermercado del Corte Inglés. Y por eso, bueno, lo pueden presenciar en vivo como se hace el despiece del atún rojo salvaje. Oye, pues fantástico. Está buenísimo. Es la carne del mar. Está llegando el presidente del gobierno ya al Congreso de los Diputados. ¿Es el que falta? No tiene nada que ver esto del atún rojo, el despiece del atún. No, no, no tiene nada que ver. Ahí está Mariano Rajoy, llegando al Congreso y recibido por su portavoz. La verdad es que ambiente de las grandes citas en el Congreso de los Diputados es una... Lo malo es que hoy no cabe decir lo de días de mucho, vísperas de nada. Desde luego, desde luego. Porque, en fin, en todo caso serán de mucho también las vísperas. ¿Qué quieres, que hagamos una pausa minúscula? Pues podemos aprovechar para hacer una pausa que nos da tiempo y ya iríamos con la barra. Se dispone a hablar a Valorios y a contestarle a Mariano. Qué gran pareja, ¿eh, Rajoy y Hernando entrando juntos? Oh, sí, sí. Esa es la virtud que nos ha acompañado en el talento. A esa pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. En el 113 de la Constitución, 84 diputados y diputadas pertenecientes al Grupo Socialista, hemos registrado una moción de censura dirigida a exigir la responsabilidad política del Gobierno presidido por don Mariano Rajoy Bray. Asimismo, conforme a las mismas previsiones constitucionales, los firmantes designamos como candidato a la presidencia del Gobierno a don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Me dirijo a la Cámara para plantear las razones que nos han llevado a la presentación de esta moción de censura. Una vez conocida la sentencia del caso Gürtel, ya no hay suposiciones sino certezas. La certeza jurídica de que era Gürtel, de que Gürtel era el PP y el PP era Gürtel. En palabras de la propia sentencia, el Partido Popular desde su fundación ha sido, y leo, no valoro, leo textualmente, un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional mediante la manipulación de la contratación pública central, autonómica y local. Lo dice la justicia. Lo dice la justicia. Una sentencia que también certifica la ausencia de credibilidad de la declaración del señor Rajoy en sede judicial, cuando señalaba que nada sabía sobre la caja B del partido que presidía, cuya existencia, según la sentencia, queda acreditada. Y leo, no opino, leo la sentencia. Los señores Arenas, Álvarez Cascos, García Escudero, Rajoy, niegan la existencia de una caja B en el partido. Sin embargo, el Ministerio Fiscal rebate la veracidad de dichos testimonios al indicar, argumentación que comparte el Tribunal, que se pone en cuestión la credibilidad de estos testigos, cuyo testimonio no aparece como suficientemente verosímil para rebatir la contundente, contundente, contundente prueba existente sobre la caja B del partido. Una sentencia que condena por primera vez a un partido político por corrupción. Y me remito literalmente al fallo judicial. Silencio. Los hechos son anteriores a la reforma del Código Penal, que introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Por lo que no se está dilucidando en este procedimiento una posible responsabilidad penal del Partido Popular como persona jurídica. Lo que no es jurídicamente factible por la fecha de los hechos. Con independencia de la apariencia de los mismos como constitutivos de allegamiento ilegal de fondos provenientes de delitos de prevaricación, cohecho y otros, y de la intervención que hubiera podido tener personas relevantes de dicho partido político, que se aprovecharon para su realización de sus cargos públicos obtenidos como miembros de dicho partido, tanto de su estructura central como las territoriales. Que han sido enjuiciadas en el presente y que con su actividad delictiva, desarrollada en los términos como se deja constancia en diversos pasajes de esta sentencia, produjeron beneficios económicos cuantificables al Partido Popular, consistentes en la financiación ilegal de actividades y diversos actos políticos realizados en campañas y precampañas electorales para sus candidatos, que de otra manera hubieran tenido que ser sufragados. Bien, estamos ante una cuestión realmente insólita, porque aquí nos están dando argumentos jurídicos, políticos, nos están dando argumentos sociales, un problema nacional, de seguridad nacional. Aquí, hasta ahora, todo lo que estamos viendo es que hay una sentencia de la Audiencia Nacional en virtud de la cual hay que echar al presidente del gobierno. De manera, Luis, que no sería exagerado decir que el señor de Prada y otro, frente a un voto particular, han echado o quieren echar al presidente del gobierno. Están sirviendo de coartada argumental para echar al presidente del gobierno. Pero yo nunca había visto, y he visto tres mociones de censura, nunca que todo se basara en una sentencia recurrible. Pero, Federico, además hay un problema, que el señor Rajoy no ha sido condenado, se ha metido una morcilla ahí de la credibilidad, pero no ha sido condenado, no ha sido condenado. Han dicho que no es creíble. Y luego otra cuestión... Bueno, pero no han deducido falso testimonio. No han deducido falso testimonio. Es decir, oiga, si no tiene credibilidad, usted tiene que imputar al señor Rajoy. Usted tiene la obligación porque si no, está prevaricando. Y luego otra cuestión. Los jueces predeterminados por la ley eran el señor López y la señora Espejel. ¿Por qué sigue instruyendo el tema de los papeles de Bárcenas el señor de la Mata, director general del gobierno del señor Zapatero? ¿Por qué? A mí que me lo expliquen. Pues no, que si sale Espejel iban a los de Podemos enseguida a decir que es amiga de Cospedal. Pero en cualquier caso, hemos pasado del ruido de Sable al ruido de Togas. Totalmente. Pero esto es un golpe que ni en Italia, cuando la famosa Tangentopoli, ni en Italia. Esta vez han sido que es un juzgado menor, no estamos hablando del Supremo. O sea, es un tío de la audiencia que es el gran amigo de la ETA. Un tío no. No, no, que ha participado en actos proetarras. Es decir, que hay jueces y jueces, no es tampoco un juez profesional, no es Moner cuando instruyó lo del GAL, que no tenía carga política. Yo no voy, o sea, podéis decir lo que queráis, por supuesto, yo no estoy en absoluto de acuerdo con nada de lo que habéis dicho los tres a propósito de eso. Con algo estarás. Que la moción de censura parece que le están poniendo el juez de Prada. Que están utilizando lo que dice la moción de censura, lo cual, políticamente hablando, es hábil. Bueno, políticamente será hábil, pero es una chapuza. Es eficaz, perdona, es eficaz. ¿Ante quién? Ante la opinión pública, para empezar. Ellos tienen que justificar, y ahora seguro que ahora empezará la exigencia ética, que después de esta sentencia sería absolutamente intolerable que la oposición se quedara cruzada de brazos para que una persona sea señalada por la justicia de esa manera. Ahora, yo creo en el sistema de justicia español, creo en el Estado de Derecho, creo en la independencia de los jueces, y hay tres jueces que han deliberado, y la parte más lesiva para el Partido Popular no tiene voto particular, ¿eh? Perdona, Luis, a mí no me levantes la voz, que no se te diga nada. No estoy levantando la voz. Pero una cuestión de fondo. A mí, que tres jueces digan misa, me da igual. Yo he tenido que ganar tres sentencias de jueces prevaricadores en Derechos Humanos en Bruselas. A ti te da igual, pero a mí no. No, perdona. Este señor es el que con Iñigo Irwin ha dicho que se torturaba en la Audiencia Nacional y no presentó denuncia. Este señor que dice que ha mentido Mariano Rajoy no ha deducido falso testimonio ni él ni los otros dos. Es que, claro, si tú eres magistrado de la Audiencia Nacional y sabes que se está torturando, tú tienes que presentar una denuncia, porque si no el delito lo estás cometiendo tú, señor de Prada. Señor de Prada, tú estás cometiendo un delito. Pero no estamos hablando de eso. Como lo mismo, pero lo mismo. No estamos hablando de eso para nada. Y luego otra cuestión, que es evidente que en Gürtel había delitos, sí, pero que se le imponga al señor Correa una pena mayor que a Chapote, que es el que mata al cañón tocante, al señor... Hasta donde yo sé, nos ha pedido que valoráramos cómo entendemos el hecho de que él se esté apoyando en la Asistencia de Gürtel para justificar qué es el papel de Ábalos en este momento procesal de la moción de censura. La moción de censura. Lo de momento procesal me parece adecuado, porque debería ser momento parlamentario y lo ha convertido en momento procesal. No, perdona. La primera parte de su intervención está siendo útil. Y además, yo creo que tú, tú, si hubieras sido asesor de alguien que estuviera en el pellejo, desde luego, aquí tenéis el argumentario. Sí, jamás lo habría sido. Pero si usted le da razón por la que Pedro Sánchez dice que pone la moción de censura. Claro, claro, pues claro. Pero es que yo he visto la condena de un partido, el PSC-PSOE, por Filesa, hace muchos años. Ahora ya nos hemos perdido la segunda parte argumental y ya no te puedo llevar a la contraria. Vamos a recuperar a Ábalos, que ahora está defendiendo a los jueces que le permiten condenar a Rajoy. Solamente se investiga a todos aquellos que molestan al Partido Popular. Pero no en el tiempo, sino en el presente. ¿Usted dice algo? A la comisión. ¿Usted sale por algún lado? A la comisión. ¿Usted me amenaza con que venga alguien? A la comisión. Utilizando las comparecencias como un mecanismo de intimidación. Eso no lo hace una fuerza democrática. No lo hace. Porque yo mismo, después de haber planteado una serie de comparecencias, la reabren tres veces y acabo en la lista. Ah, eso sí, el argumento lo he leído en la prensa. Por ser valenciano. Hombre, por ser valenciano, ni que tuviéramos una raza o una etnia diferente. Por ser valenciano. No tengo nada que ver con lo que ustedes se supone que deberían querer. No, salvo ser socialista y valenciano y a mucha honra. Ahora, aparte de valenciano, les recuerdo, tienen 420 valencianos imputados. 420 y no han llamado ninguno. ¿Podrían preguntarles? Señorías, la sentencia... Tengo el oído muy fino. La sentencia también supone un enorme deterioro de la imagen y la proyección de nuestra reputación. Así es que, claro, cuando uno quiere pedir algo a nivel internacional sobre la justicia y uno puede ver el caso que le hacemos a nuestra justicia, pues, hombre, alguna duda tienen que tener cuando nos ven así. Cuando en Europa, a la que esperamos formar parte de este club de desarrollo democrático, de civilización, pues, ven que aquí, la sentencia, nos las tomamos con estas risas. Pues, la reputación no es buena. No es buena. Durante el jueves 24 de mayo, el Partido Socialista esperó la única respuesta que cabía ante unos hechos tan graves. La dimisión del presidente del gobierno. Esperamos todo el día. Tal es así que se nos decía el PSOE está en silencio. No ha dicho nada en todo el día. Claro, los más pesados siempre piensan lo mismo, es que no tienen nada que decir. No, no, no teníamos nada que decir. Sí que teníamos que decir. Lo que esperábamos eran gestos, actos. Sepan ustedes, lo saben perfectamente, no estábamos en ese registro. No esperábamos nada, no queríamos nada. Este país tiene muchos problemas. No lo esperábamos. Esperábamos una reacción de ustedes, un gesto. Ninguno. Negar la realidad. Pero en este caso ya, negar también el fallo judicial. Menoscavar la tarea de los jueces. La reacción fue la de siempre. Por eso, en esa situación donde cabe valorar la talla y el nivel, señor presidente, créame, y esto no me alegra, usted por esto no pasará como un buen presidente a la historia democrática de nuestro país. Usted, señor presidente, ha hundido hasta límites insospechados la dignidad de la sede que ocupa. Y ante esa realidad, que lo dice todo el mundo dentro y fuera de esta Cámara, dentro y fuera de nuestro país, no ha tenido ni la decencia política de al menos dimitir. La fortaleza de las instituciones democráticas depende en buena medida de la confianza que las personas que las ocupan suscitan entre la ciudadanía. Y la permanencia en la presidencia del Gobierno, del máximo responsable de una formación política, declarada judicialmente como parte de un auténtico sistema de corrupción institucional, afecta gravemente a la creabilidad de la presidencia y del Gobierno, y a la propia dignidad de nuestra democracia. Porque, señorías, lo que hoy debatimos es algo tan simple como eso. Nuestra democracia. Nuestra democracia. La vigencia de nuestra democracia. Esa es la conclusión de todo el debate que vamos a tener hoy. Porque yo lo digo porque tengo la palabra, justamente. Los representantes socialistas en las distintas instituciones, en ayuntamientos, en parlamentos autonómicos, aquí en el Congreso, en el Senado, llevamos años preguntando, proponiendo comisiones de investigación y exigiendo responsabilidades ante una trama que ahora la justicia condena. No es una novedad, es cierto. Bueno, vamos a hacer una nanopausa. Yo creo que lo que debería ser un discurso es que se ha convertido en una intervención y sin llegar, porque a Luis no le gusta que lo comparemos con Rafa Hernando, pero vamos, está solo un escalón por encima. En el nivel de macarrismo. Sí, es un chulo. Pero hay que decir una cosa. Le está poniendo muy fácil la cosa a Rajoy. Si Rajoy no tuviera que irse, por otra razón. El Partido Socialista, que tuvo los crímenes de Estado, las escuchas del CSI, el robo de los fondos reservados, Roldán... Perdona, déjame. Roldán, Ibercó, el gobernador del Banco de España, el ministro de Agricultura, García Vargas, el BOE, la Cruz Roja, el OSERE, o sea, Palomino, el Búnker, el Búnker, Paulita Chávez, no, pero si es que es no parar. Que Soraya haya recordado a Chávez y a Grinidad. No, no, pero es que no es nada al lado como le saque, pero sobre todo hay una condena en firme, que incluyó condena de cárcel a Josep María Sala por el caso Filesa de financiación ilegal del Partido Socialista de Cataluña. Este es un discurso que cuando hagamos la crónica esta noche o mañana pasará absolutamente inadvertido y merecerá dos líneas. Bueno, pero podría haber sido un buen discurso. Estratégicamente se equivoca el PSOE, pero sí, todos vamos a estar pendientes, empezando por Rajoy, de lo que diga Sánchez. O sea, lo que diga Ábalos no deja de ser una... No, ahora se lo ha puesto fácil a Rajoy. Si ahora Rajoy quiere contestar, que no sé si lo hará, porque también puede contestar Soraya, exactamente. Ya lo hizo con Montero el año pasado, después de dos horas y perdón de intervención. Pero porque era tan fácil y estaba tan ganada esa moción que no había lucha y yo creo que no me extrañaría que dejara que Soraya le contestara. Si deja que salga Soraya, a lo mejor eso es una muestra para poner los tiros. Yo creo que sea el señor Rajoy. De como telonera también. En todo caso, está haciendo una intervención a la contra. Está jugando a la contra en lugar de jugar el balón. Lo cual, bueno... Y luego hace falta un poco más de solemnidad. No se puede dar la sensación de estar en la barra de un bar. Bueno, después de Rafa Hernando no podemos criticar a este hombre. Pero Rafa Hernando por lo menos tiene gracia. Yo tomo lo mismo. Rafa Hernando, la última vez que tuvo gracia, fue de niño en la primera comisión. A mí me hace gracia. Cuando le pega a Podemos, me encanta. Bueno, vamos a ver. Una pausa. Una pausa brevísima. Y seguimos. Estás escuchando. Es radio. Tienes un... Bueno, hoy van a caer chuzos de punta solo en el Cantábrico. Nosotros mañana estamos en el Palacio de la Ópera, en La Coruña. Tenemos una entrevista pactada con Núñez e hijo. Un entrevistón. Entrevista no, entrevistón. Sí, sí. Entrevistón. Y te voy a vigilar muy de fe. Sí, sí. O sea, como dejes escapar al morlaco... Fede, preguntas. Cortas, directas y con mala leche. Te das cuenta, ¿no? Parece que fuera un becario. No, no, no. Te das cuenta. Becario Jiménez no sé. A ver, niño. Tú te das cuenta. Pues mira, yo lo llevo con paciencia y la mayor dignidad posible. La presentación cristiana. Pues sí, porque siempre me han dicho, pues hay que... No sé, está en las obras de misericordia. Yo en todas no creo. Pero a Luis Herrero, pues lo respeto porque es Luis Herrero. Además, si no estuviera Luis Herrero... Pues hombre, nos aburriríamos mucho. Y a las ocho, ¿qué iba a poner? No podría poner la radio. Es un entrevistón, mañana. O sea, Núñez y hijo... Pero vamos a ver, yo no soy como tú, que eres capaz de tirarte 28 minutos enredando que si le gusta el partido para al final decirle ¿Mató usted a su madre? O sea, yo no tengo esa paciencia. Al revés, yo entro directamente... ¿A Núñez y hijo? No. Bueno, si ha seguido adelante, o sea, lo que es evidente es que Núñez y hijo es el... No, te ha hecho una pregunta, Luis. ¿Qué le preguntarías? ¿Qué le preguntarías? Cuántas cosas, pero no voy a dar pistas. Este es Luis. Bueno, las temperaturas suben un poquito. En Madrid nos vamos a ir a 24 grados. En Murcia, que os habéis quedado el termómetro. Otra vez la máxima, 31 grados. ¡Qué ilusión! Y la mínima, Teruel y Cuenca. Pero bueno, es una mínima bastante máxima. O sea, 9 grados. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo. En Repsol queremos que cada vez que entres en nuestras estaciones de servicio, encuentres la energía que necesitas. Algunas veces serán los carburantes más eficientes. Otras, recoger tu paquete en uno de nuestros Amazon Lockers. Energía también es encontrar el regalo que buscas cuando todo está cerrado. El vendedor que sonríe, el aroma del mejor café ristreto o encontrar un punto de autogás o de recarga eléctrica. Porque la energía tiene hoy muchas formas diferentes. Repsol. Inventemos el futuro. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Losantos. Decía Mariano Rajoy que la economía es lo único importante. Efectivamente es lo único que se va a frir espárragos en cuanto hay incertidumbre política. Sí, Federico. Y estamos muy pendientes del IBEX 35 que abre con los ojos puestos en la moción de censura. En lo que sucede en el Congreso. Bien es cierto que tanto la bolsa española como la italiana parece que a día de hoy cualquier motivo de alegría, aunque sea mínimo, es motivo para agarrarse un clavo ardiendo, han abierto ligeramente en positivo, unas décimas solo. Es que hay rumores en Italia de que podrían rehacer el pacto los populistas contra el presidente. Aunque yo creo que se acaba en un plebiscito contra Europa. Y básicamente que ha habido una subasta de bonos italianos esta mañana que ha salido un poquito mejor de lo esperado y esto ya ha permitido a las cosas abrir en positivo. En los últimos días han sido tales que... No, no, y ojo, que se ha dado la vuelta. Se ha dado la vuelta. El IBEX ha estado los primeros 14 minutos en verde, ya está en rojo. Es verdad que solo un 0,01%, pero como os digo, todas las miradas puestas en el Congreso con permiso de Italia, que es como lo dicen los expertos. Bueno, vamos con la noticia de interés general del ONCE, Laura Herreno. Pues la primera retrospectiva en España dedicada al gran fotógrafo Cecil Bitton inaugura la temporada de exposiciones de Foto España. Cecil Bitton era fotógrafo, escenógrafo, escritor, pintor. Recibió tres Óscar a la mejor dirección de arte y vestuario, pero sobre todo fue el retratista de las personalidades más importantes del siglo XX. Un exquisito y elegante maestro del encuadre que supo retratar como nadie a iconos del cine como Marilyn Monroe, Greta Garbo o Gary Cooper del arte, como Picasso o Dalí, de la música, como Mick Jagger, de la literatura o de la realeza. 116 de estas fotografías son las que vamos a poder ver en la Fundación Canal. Muy bien, pues nanopausa minúscula. Sí, ahora mismo en libertadigital.com, todo el minuto a minuto en el Congreso y fuentes del Partido Socialista han comentado a Ketty Garad que están viendo a Ábalos bien, que lo ven muy bien. Yo lo veo fatal, pero no porque él en sí esté mal, sino porque me parece que está mal construida la moción de censura. Ahora, en fin, yo creo que en el reparto de papeles este tenía que ser el malo, el separatista, el borde, el tal, y en cambio, pues no, parece que lo deja todo para Pedro Sánchez. No es un mero trámite. ¿Sabes? De todas formas hay una... Es un poco absurdo. Sobre todo por una razón, porque en otras mociones de censura el Congreso está dividido. Todo el mundo quiere censurar a Rajoy. Otra cosa es que no se pongan de acuerdo en el modelo de censura. Y por eso no van a votar todos los grupos. Pero eso es evidente. Pero quiero decir, no tienes que convencer, Ábalos, y están convencidos todos. Todos comparten el fondo del argumento. Todos consideran que la sentencia de Gürtel marca un antes y un después, decía Ciudadanos, es intolerable, decía Podemos, convierte al Partido Popular en cómplice de los chorizos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no te esfuerces si justificar argumentalmente la moción de censura es lo único en lo que hay consenso. Todo el mundo la quiere. Acaba de decir una cosa fantástica. Dice, la moción de censura es un mecanismo constitucional y perfeccionado por la experiencia de fracasar. Porque todas las mociones de censura han fracasado. Y como fracase ese HCN esta, ya puede coger la puerta. Parece que en lugar de en el Congreso, detrás, en vez de Ana Pastor, esté Antonio García Ferreras. O sea, que sea la sexta. Porque es una intervención de tertulia política. Se estarán anticipando, porque si esta triunfa, desde luego se habrán perfeccionado. Hombre, vamos, se habrán perfeccionado a un nivel sideral. Aunque sea por chiripa. Ya estoy aquí. Oye, cariño, tú estás bien. ¿Por? No, Núguel Ánsule. Núguel Ánsule. Porque Avalorios o Don Ávalos, de pelo regular, ¿eh? Sí, no, no le veo con mucha mata de pelo. No, no, yo creo que hay un injerto, pero no, 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 no. Hay falta fortalecer. Clarea, clarea. Falta Núguel Ánsule. Con Núguel Ánsule, en un año, sería otro hombre. ¿Qué pasa? Que eso te hace mejor un orador o peor un orador. No, 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 no. No, sobre todo que cuando uno es tan chulo, es conveniente que vaya bien, ¿no? Bueno, la estética no tiene nada que ver con la ética. No, no, uy, ética en el soy. En este caso, bueno, vamos a saludar. Pues si los feos no tuvieramos nada que hacer, yo me podría dejar a los guisantes. Yo no te veo tan mal, Luis. No, 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 no. Vamos a saludar a los dueños de la farmacia de la plaza de Chamberí, en la calle Santa Ingracia 34, porque allí tienen toda la rama de productos. Hombre, allí vivía yo antes, al lado mismo. Sí. Sí, señor. Yo vivía al lado, en la calle Cardenal Cisneros. Pues seguro que tienes muy buenos recuerdos. Hombre, llevaba a los niños. Yo también. Allí en el chapoteamos, en el barro. Sí, porque entonces hacía vida social y nos invitaba a casa. Ah, tienes buenos recuerdos de aquella época. No, de aquella casa. Ah, de aquella casa. Vale, vale, vale. Uy, qué tiempo. ¿Y ahora no hace vida social o qué? Ahora no voy a hacer vida social. Ahora no. Yo si me levanto con las gallinas y me acuesto con los gallos. Bueno, para el cabello graso, la caída de cabello, el cabello fino. La luz es que vas a ir a ver y dices, es necesario. O la falta de volumen, todos esos problemas, que sí que parece evidente que los tiene Ábalos, pues Núguel Ansulé. Mira, en cambio, mira a Alba Rivera. Sí. Oye, fue pasar por dos farmacias de Núguel Ansulé y tiene una melena que, vamos, Nikkei Richard. Sí, y alguna ayudita más, quizá. Por lo que sea. Lo que haga falta. Tiene pinta de haber tenido ayudita. Pero muy bien puesto, ¿eh? Como Nadal, muy bien puesto. Sí, sí, sí. Y como Inter Casillas. Bueno, vamos a ver, ¿por dónde van hoy los oyentes? ¿Por dónde están yendo, mejor dicho? Pues sí, les hemos pedido un ejercicio de imaginación y les hemos preguntado qué harían ellos si fuera Mariano Rajoy, después de la pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Mañana de Federico, es radio. Dice que si hay un partido que es perito en consensos democráticos, es el que se honra en presidir. Yo recuerdo los consensos de Felipe González. El rodillo. Y recuerdo el rodillo, que aquello fue, no rodillo, fue apisonadora. Y luego consensos como la ley de memoria histórica, por ejemplo. O sea, lo que se dice un consenso. Y los pactos con la ETA, otro consenso. Consensos con RC. Sí. O la derogación del Plan Hidrológico Nacional. Eso es. Bueno, vamos a ver, ¿por dónde van los oyentes? Pues ellos se han puesto en la piel de Mariano Rajoy y la verdad es que hay unanimidad total. Le piden dimisión y venganza. Enseguida lo vais a entender. Creen que ha hecho un doble juego con el PNV durante los últimos años, que ha habido impunidad total y que ahora le está pasando factura. Mariano, toma nota. Política más juego igual la trampa. Es en lo que nos has metido en una trampa. Yo, si fuera Rajoy, dimitiría y además en la tramitación de los presupuestos votaría en contra de los propios presupuestos para que el PNV no tuviera ninguno de las partidas que le beneficiaban. Señor Rajoy, tenga usted un poco de dignidad y limita. Si usted no se va y deja España en manos de esta caterva traidora, no podrá andar nunca más tranquilo por la calle. España no le perdonará su traición. Señor Rajoy, presente la dimisión y que haya nuevas elecciones antes que España caiga en manos de los independentistas, estos catalanes y vascos. Mariano debería dimitir, aunque solo sea por ver la cara que les va a quedar a los pica piedra. Los pica piedra. Hombre, hombre. Es verdad, yo más bien iría por Pablo Mármol. Porque Pablo ahora está en posición Mármol de Carrara. No, era de Travertino. Travertino. Y no sabía que existía y pensaba que era... No, no, pero ahora con el aval del partido puede ser de Carrara. Puede ser de Macael. No, y que no sabemos los materiales que está instalando en la reforma que está haciendo. La latinaja tiene que ser de oro. Bueno, mientras Avalos continúa, comienzan también las fuentes a pronunciarse. Y ahí está Keti Garaz con noticias del Partido Socialista y también del Partido Popular. A ver, Keti, de nuevo, buenos días. A ver. Buenos días, de nuevo. Bueno, he consultado con varios miembros de la ejecutiva del Partido Socialista. Optimismo, lo mismo que te contaba antes, Federico. Pero es verdad que prudencia. Hablan de esperanza, de que lo ven muy bien. Hay una posibilidad real, pero vamos a esperar que no haya movimientos de última hora. Esto es lo que dicen tres miembros, concretamente, de la Ejecutiva Federal de Pedro Sánchez. Bueno, fieles escuderos del secretario general. Esta es la sensación en estos momentos. No dicen abiertamente que sale, pero lo insinúan porque de momento no está todavía decidido el voto del PNV. Por cierto, Aitor Esteban no para de tomar notas desde esos caños, sobre todo lo que está diciendo José Luis Ábalos. Es que está lleno de interés. O sea, no me extraña que tome nota para que no se le olvide nada. Importante desde el Partido Popular. Lo que nos cuenta Pablo Montesinos en referencia a Alfonso Alonso, el líder del PP vasco. Al parecer le habría transmitido al Partido Nacionalista Vasco la misma amenaza que ayer hacía Rafael Hernando aquí en el Congreso de los Diputados. Es lo que ha hecho el líder del PP vasco allí en el país vasco. Si no apoyan a Mariano Rajoy, que se olviden, es textual, de su apoyo a los presupuestos vascos. Sabéis que son decisivos, que para sacarlos adelante el PNV necesita al Partido Socialista Vasco y al Partido Popular Vasco. Con lo cual, pues ahí está la amenaza. Vamos a ver si surte en efecto, porque desde luego lo que nos están contando ahora mismo fuentes del Partido Popular es que están muy preocupados. Me dice un miembro del Grupo Parlamentario Popular, si el traidor de Sánchez le ofrece mantener los presupuestos y alguna cosa más, ¿quién sabe? Ahora bien, es importante esta reflexión. Como no salga adelante, augura el Partido Popular, Sánchez esta vez muere, porque la leche, es textual, desde tan alto no le puede dejar vivo. Bueno, aquí me parece que las ensaladas bofetadas va a haber para todos. ¿Por barrios? Por barrios, sí. Va a haber momentos... Sí, porque si no sale, ojo, nos enfrentamos a otra. Es decir, que es que esto... Ya le he anunciado a Pablo. Pablo, claro. ¿Esto es todo o nada? Sí, sí. Y ayer ya decía Maruenda que él pasaría a la oposición y, por supuesto, moción de censura en enero para machacarlos. Y si no, pues se le prestan tres escaños para machacar al PSOE. Pero para machacar al PSOE tienes que presentar una moción de censura que le machaque. No, pero el problema es que ya el PSOE con 84 escaños, con unos meses de caos, etcétera, que no puede gobernar, date cuenta que la moción de censura, si triunfa, conserva a los mismos grupos parlamentarios. Claro, el grupo parlamentario muy mayoritario es el Partido Popular. Y además cuenta con... Pero cuenta con ciudadanos. No, no para triunfar. No, para triunfar la moción de censura hace falta. Para machacar. En vísperas de las municipales y autonómicas es machacar. ¿Se tendría que unir el PNV? ¿Se tendría que unir el PNV? No, aunque no sea una... No, no, pero las mociones... Pero si las mociones triunfan o no, al margen del resultado, que normalmente siempre ha sido negativo, a Felipe le salió bien, a Mancha le salió mal, a Iglesias no le salió. O sea, depende del momento. Es que han convertido la moción de censura en una broma. Es una especie de chulería. No es una fórmula para, en el caso de Sánchez, si pierde, para recuperar protagonismo. Claro. No, y si gana, es presidente del gobierno. 40 minutos lleva ya a balos. Y 80.000 euros al año, Federico. Y dice, acaba de decir una cosa fantástica que me hace recordar a Alonso Puerta. Y dice, quiero agradecer desde esta tribuna a todos los militantes del PSOE que han denunciado la corrupción. El primero fue Alonso Puerta en el Ayuntamiento de Madrid. Así que lo echaron del PSOE. O sea, pero vamos a ver, pero ¿cómo se puede decir? Como el que ha denunciado a la Gürtel que lo han condenado, aunque luego no lo... En la condena de Filesa, Fansuwe, que era el contable chileno, del PSOE, del PSC-PSOE, este fue el que lo denunció. Tuvo que huir a Chile. Filesa, Malesa y Time Sport. Sí, señor. Anda, que han denunciado mucho, sobre todo en Andalucía. Las denuncias de corrupción del PSOE han sido tremendas. La política ética cuando está juzgándose un caso de 750 millones de euros protagonizado por el Partido Socialista en Andalucía es de locos. Bueno, de locos no. Soy. Historia. Aquí estamos 139 años después. Y solo le quiero decir que somos un partido de palabra. Muchas gracias. Bueno, milagrosamente, demos gracias al cielo, a la Virgen del Tremedal, que yo le había pedido. Y ahora vamos a la cuestión primera. Si va a ser Mariano. A ver qué toro sale y de qué ganadería. Bueno, he visto a Sánchez. Ahora intenta componer una sonrisa, pero le ha salido la moneda torcida. Está descompuesto. Unos nervios, unos nervios tremendos. A ver, que no sean tantos como el día del debate. A ver, ¿quién sale? Vamos a ver. El presidente del gobierno. Ah, pues sale Mariano. Bueno, esto promete. Bueno, vamos a ver en qué forma está. A ver, exactamente. Vamos a ver por dónde sale. Si sale en plan Carriquiri o... Pero viene a plantar batalla. Si ya quiere batalla desde el minuto uno, es que viene a la batalla. Vamos a ver. Señor presidente. Señora presidenta, señoras y señores diputados, señor Ávalos, ha puesto usted su mejor empeño en exagerar retóricamente los motivos que pretenden justificar esta moción de censura. Ha diseñado un cuadro siniestro que no se parece en nada a la realidad, pero que se ajusta muy bien a la medida de los intereses de su candidato. Le han pedido que justificara lo injustificable. Y usted ha hecho todo lo que ha podido, salvo dos cosas. Tener razón y convencernos. Era una tarea, no se preocupe, imposible. Lo reconozco. Incluso para usted. A mi modesto modo de ver le ha faltado razón en la forma y en el fondo. En lo que se refiere a la forma, esta moción no ha podido ser más impulsiva o impetuosa, si así lo prefiere. Si la moción que presentó el grupo de Podemos hace un año se anunció con un mes de antelación, la de ustedes ha llegado al asalto con nocturnidad y apresuramientos. No sé qué temían. Una convocatoria electoral que les arruinara la operación. Se han equivocado. Que otros les ganaran por la mano. No será el caso. Se ve que viven en la burbuja que forman sus propias opiniones inquietas. Tenían tanta prisa que se lo ocultaron a la dirección de su partido. Es decir, a ustedes mismos. Menos mal que antes de tomar ninguna decisión ya tenían recolectadas las 84 firmas de sus diputados. Me pregunto si sabían ellos qué era lo que estaban firmando. No les ha dado tiempo ni siquiera de sondear con qué apoyos podrían contar antes de registrarla. Ni siquiera si la moción era viable. Tampoco tuvieron tiempo para medir las consecuencias de su iniciativa. Las buenas y sobre todo las malas. Para ustedes y para los demás. No les culpo. Les faltó tiempo. Y ya se sabe que a ustedes, como acaban de demostrar, no les gusta que la prudencia desbarate las oportunidades. Da la impresión de que el señor Sánchez, que hoy nos acompaña y que figura como candidato, percibió la moción como una epifanía. Una súbita revelación resplandeciente y se precipitó sin pensarlo para que nadie le disputara la iniciativa. Señor Ábalos, hemos leído con atención las motivaciones que esgrimen para presentar esta moción de censura. Con atención. Se resumen, según el escrito registrado en esta Cámara por ustedes, en la interpretación libre, interesada y manipulada de una sentencia judicial. Sentencia que además no es firme, ni es unánime porque tiene un voto particular, pero a usted eso que más les da. Se le llena la boca con la expresión Estado de Derecho, no saben lo que es y luego dicen lo que acaba de decir esta mañana en esta tribuna. ¿Por qué digo que es una interpretación libre, interesada y manipulada? Porque el texto de su moción dice lo contrario de la sentencia. No existe una línea, repito, no existe una línea en esos 1.600 folios donde figure una condena penal al Gobierno de España o al Partido Popular. Ni una línea. Repito, este hecho fundamental y decisivo es el que ustedes no solo ignoran, sino que pretenden ocultar a base de expresiones tan altisonantes como falsas. La sentencia no ha condenado a ningún miembro del Gobierno al que ustedes censuran. A ninguno. ¿Cómo iba a hacerlo, señoría, si ni siquiera fueron juzgados? Tampoco a ninguna persona que en este momento sea militante del Partido Popular. A ninguna. Las personas condenadas hace ya mucho tiempo que dejaron de serlo porque habían asumido sus responsabilidades políticas. Y lo más relevante, tampoco ha establecido ninguna responsabilidad penal para el Partido Popular. Repito, ninguna responsabilidad penal para el Partido Popular. Únicamente se establece una responsabilidad civil. Una responsabilidad civil como partícipe a título lucrativo por unos hechos, recuérdelo bien, señor Ábalos, acontecidos en dos ayuntamientos hace 15 años. La sentencia concluye que no cabe ninguna condena penal. ¿Y por qué? Porque la participación a título lucrativo no puede generar ninguna responsabilidad penal ya que la figura del partícipe supone por definición que éste no tiene ningún conocimiento de los hechos delictivos, que es exactamente lo que dice la sentencia. Señor Ábalos, esto es exactamente lo que dice la sentencia y yo tengo la obligación de preguntarle ¿esto, lo que acabo de leer yo aquí, lo han leído o se lo han saltado? Porque a mí me gustaría que respondiera usted aquí a esta pregunta. Porque usted puede presentar mociones de censura, puede votarlas, puede tomar las decisiones que estime oportuno y conveniente, pero lo que no debe es mentir en el Congreso de los Diputados. Señorías, la sentencia no dice ni achaca al Partido Popular ser y crear un sistema de corrupción institucional. No lo dice, señorías. Conviene leer la sentencia y leerla bien. Lo que dice la sentencia es que determinados militantes del Partido Popular mantenían ese sistema paralelo con los responsables de determinadas empresas. Eso es lo que dice la sentencia. Y porque dice eso, no condena penalmente al Partido Popular, sino civilmente como partícipe a título lucrativo por una acción que, como dice la sentencia, el Partido Popular no conocía. Por tanto, usted mintió. Y no se puede venir al Congreso de los Diputados a mentir. Por tanto, señorías, si la sentencia es toda la base de su moción, ya pueden retirarla, porque carece de justificación, salvo que inventen otra, que no es tan difícil. Se pueden inventar cualquier cosa. Señorías, se trata de una historia vieja que ya hemos debatido 15 veces en esta Cámara, porque ustedes la sacan a colación continuamente a pesar de que no tiene ninguna relación con mi Gobierno ni afecta a los miembros del Gobierno. Ya sé que con estas cosas a ustedes se les hace la boca agua porque les distraen de sus propios quebrantos. Les reconozco una vez más, una vez más, repito, que en el Partido Popular ha habido corruptos. Sí, sí, lo reconozco, una vez más. Pero el Partido Popular, que cuenta con miles y miles de afiliados, no es un partido corrupto, aunque a ustedes esto les disguste. Y tal vez por esto, los electores nos renuevan su confianza y nos han otorgado la victoria electoral en las tres elecciones legislativas celebradas desde que tuvimos conocimiento de estos hechos. 2011, 2015 y 2016. Y a ustedes le retiraron la confianza en las tres. Señorías, esa es la realidad. Y lo demás son caceroladas de esas que a ustedes les gustan tanto. Señoras y señores diputados, lo que esta moción de censura persigue es a ese personaje tan dañino para España que soy yo. Está en cuestión, al parecer, la fortaleza y la dignidad de la democracia, que según su criterio, solo depende de mi persona. Según su dislocada argumentación, yo soy el origen de todos los males de la patria que se solucionarán por ensalmo si su candidato llega a obtener la confianza de esta Cámara. No sé cuáles son las reglas que utilizan para medir la confianza de un gobernante. Si se refieren a esta Cámara, acaba de otorgármela con la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Su respuesta fue presentar una moción de censura. Convendrá usted que no es algo muy al uso en una democracia parlamentaria. ¿Tanto les disgustó que se aprobaran en esta Cámara los presupuestos generales del Estado? Y si se refieren a los electores, repito que me han otorgado su confianza tres veces seguidas. Y no porque ustedes dejaran de hacer arqueología con los pleitos de corrupción, a pesar de ella. Insisto, la última vez me dieron una confianza de 134 escaños frente a los 84 que cosecharon ustedes. Esa es la verdad. Y si hay que medir el crédito de España en el exterior, hemos conseguido, no sin esfuerzo, recuperar la imagen de nuestro país de los destrozos que causó en ella el gobierno al que sustituimos. Ha sido mi gobierno el que ha devuelto la confianza en España a nuestros socios europeos, a los inversores internacionales, a las agencias de rating y, sobre todo, a los propios españoles. Y eso es así, aunque lo tenga que decir yo, pero es que soy el que ocupo en este momento esta tribuna. ¿Tendrá algo que ver con esto que España se alarme porque cuando ustedes abren la boca se dispara la prima de riesgo? Tal vez. Sin duda tiene que ver con el hecho de que este gobierno recibió un país hundido en la ruina, en el paro y en la desesperanza. Un país que con el esfuerzo de todos ha restaurado el bienestar, el crecimiento y el empleo. Es decir, contra lo que ustedes sostienen, hemos devuelto a los españoles el derecho a confiar en sí mismos y la oportunidad de luchar por el futuro que ustedes les habían arrebatado. Así se forja la confianza que tanto les inquieta. Teorías, tras cinco años de recesión, cinco. La economía española lleva casi otros tantos creciendo a la cabeza de Europa. Y ese crecimiento se traduce en la creación de medio millón de puestos de trabajo al año desde 2014. Bien, es el momento de gastarnos lo que nos quede en el Corte Inglés. Pues sí, vamos a invertir en descanso. Además, 40% de descuento en colchones, una selección de las mejores marcas. Es casualidad que hablen de colchones y de descanso cuando habla Mariano Rajoy. Pura casualidad. Ficolín, ¿no? A Mielín, estas cosas. Relaxas, Paul, Flex. Un 40% de descuento y lo pagas en 12 y necesitas de un descanso. Solo en Hipercor y en el Corte Inglés. Muy bien. Tenemos que hacer una cosa para la publicidad, pero a la vuelta, si te parece... Sí, porque ya se ha metido en la economía, por lo tanto, esto se puede engolfar de una manera casi ilimitada. Tenemos a los directores de los principales medios, online y también de papel ya en las redacciones. Y a la vuelta de la publicidad, si te parece, podemos empezar a charlar con ellos. Muy bien. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos.